En el marco de la presentación, policía acreditable y entrega de equipamiento policíaco para distintos municipios y en presencia del gobernador del estado, licenciado Francisco Olvera Ruiz, el secretario Damián Canales Mena externó la importancia de fortalecer la seguridad pública en el estado. El gobernador Francisco Olvera hizo entrega simbólica de apoyo a operadores de transporte público que comprende un seguro de vida, el seguro popular, además de becas de capacitación y calzado. En este sentido, el capitán Roberto Terán reconoció la importancia de apoyar al sector del transporte. Gracias por ver el video.